Hola chicos, yo soy Juan de Tuning Chile y en este video les voy a explicar cuáles son las conexiones de los arneses y cómo conectar la cámara de retroceso a la radio Android. Bueno, primero vamos a comenzar con los arneses principales. En el arnés principal podemos recibir dos tipos de arneses. Podemos recibir o bien este, que viene etiquetado, o bien este otro, que viene con estos arneses universales para Toyota. En el caso de que ustedes tengan este y su automóvil no sea un Toyota, simplemente lo que pueden hacer es removerlos. Bueno, vamos a explicar este. Lo primero que vamos a hacer con este clic mirando hacia abajo, vamos a dividirlo en dos zonas. Que son cuatro cables arriba, cuatro cables abajo. Esta zona es la que va conectada hacia los parlantes. Salen ocho cables para cuatro parlantes, el positivo y el negativo. Por ejemplo, acá el cable que es totalmente blanco es el positivo para el izquierdo, para el parlante delantero izquierdo. Y este, que tiene una línea negra, es el negativo. Con el morado es exactamente lo mismo. El totalmente morado es el positivo y el con una línea negra, como se ve, es el negativo. Que este es para atrás a la derecha. Y así con los otros dos. El gris, totalmente gris, es positivo, que va delante a la derecha. Este es el negativo. Y el verde, positivo de atrás a la izquierda y negativo de atrás a la izquierda. Luego tenemos la otra zona del arnés. El primer cable que vemos acá, que tiene la etiqueta de B+, el amarillo, que se refiere a batería positiva. Este cable va conectado a un fusible de corriente directa o a un cable de su radio que vaya conectado a este tipo de fusible. Que le entrega de manera constante 12 voltios. ¿Cómo pueden identificar cuál es un fusible de corriente directa? En estos hay voltaje incluso cuando el automóvil está apagado. Luego, el segundo cable que vamos a revisar es el rojo, que es el de ACC, que hace alusión a accesorio. Este cable, al igual que el batería más, va conectado también a un voltaje de 12 voltios. Pero este va conectado a un fusible de corriente de accesorio, que tiene energía solamente cuando el automóvil está encendido. Un error común que se suele cometer es que estos dos cables se conectan juntos. Y eso provoca que cuando ustedes apaguen el auto, la radio siga encendida. Por eso sucede. Entonces estos van separados, ambos a una energía de 12 voltios, pero este a un fusible de corriente directa o a un cable que esté conectado a ese. Y este a un fusible de corriente de accesorios. Luego, tenemos el cable negro o GND o tierra o negativo, como le quieran decir, que va conectado al cable negro del arnés de su radio anterior o a tierra. Luego, tenemos el cable negro, que dice ILL de iluminación. Y la función de este cable es que ustedes, al encender las luces del auto con el switch de las luces, también se prendan los LEDs de los botones del automóvil. Luego, tenemos el cable rosado, que es este de acá, que en este arnés dice REVERSE. O, por ejemplo, en este otro arnés lo pueden encontrar como VAC, que es exactamente lo mismo que es para la reversa. Luego, del rosado, tenemos este azul, que tiene la etiqueta de antena, que no es para mejorar la señal de la antena, sino que es para los automóviles que tienen una antena abatible, que se abre y se cierra sola. Para esos automóviles es. Y luego, tenemos estos dos últimos cables, que es el KEY1 y KEY2, que son para los mandos al volante. En esto, la conexión en cada automóvil es relativa. Pero, por ejemplo, en este otro arnés, que es el para Toyota, si se dan cuenta, en este, que es el que va conectado a los mandos al volante, a ver si lo vemos mejor, es este de acá. Si se dan cuenta, el tercer cable de acá, el tercer cable de acá, que es el KEY2, en este es el azul, y el KEY1, que es el amarillo con la línea blanca, está KEY1, KEY2, y, además, va el uno de tierra sacado desde el cable de GND de acá. Y eso es porque usted, al conectar KEY1 y KEY2, además, tiene que conectar uno que haya desde tierra al tierra de los mandos al volante. En este caso, ya está listo la salida de los dos, pero en este no está, y van a tener que sacarla desde acá. Esos son todos los cables, cada uno de los cables de los arneses principales, y ahora yo les voy a dejar un diagrama, en el caso de que los cables de su arnés sean de distintos colores de estos. Si se dan cuenta, en estos son similares, pero varían algunos. Por ejemplo, en este, este es café, el de iluminación, y en este es como naranja. Este, el KEY2, es verde con blanco, este es azul. Entonces, yo les voy a dejar un diagrama para que ustedes puedan identificarlo independientemente de los colores de su arnés. Luego, tenemos el segundo arnés. Acá tenemos lo que es el amarillo, los amarillos que son entrada y salida de video, el rojo que es entrada y salida de audio, los blancos que son entrada y salida de auxiliar, tenemos el verde que es para la salida del subwoofer, y tenemos este cable azul que es para activar el amplificador. Y también tenemos esta opción que es lo mismo, solo es que además trae para un micrófono, que en este caso, si ustedes le quieren poner un micrófono para hablar por teléfono o lo que sea, lo pueden conectar por acá. Si ustedes tienen este arnés y quisieran instalar el micrófono, simplemente con el click mirando hacia arriba, tienen que buscar, son estos dos de acá. Tendrían que instalarlo en estos dos de acá, los del micrófono, en de la esquina. Y estos son los para la cámara de retroceso. Este es el arnés que se conecta en la radio Android. Este amarillo es para recibir el video de la cámara de retroceso. Y estos dos azules, que no se conectan a nada, son dos antenas. Uno es la antena del Wi-Fi y el otro es la antena Bluetooth. Este va conectado a la radio Android. Y luego ya tenemos lo que es la cámara de retroceso. Acá tenemos una cámara de retroceso de 8 LEDs, pero todas son iguales. Viene con este amarillo, que es para enviar la información de video, y este rojo, que es para la energía. Tenemos que este negro se conecta acá para la energía. Y acá, este que envía la información de video, se conecta con este cable. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Que este tiene, vemos este cable rojo. Ya. ¿Y cómo se alimenta la cámara? Bueno, cuando ustedes dan reversa, lo que pasa es que se prenden las luces que alumbran hacia atrás y ustedes van a conectar estos cables, este al positivo de las luces de atrás y este al negativo. Y este de acá se conecta junto con el positivo. Estos dos, con este que va hacia allá, se conectan juntos al positivo de la radio, de la luz que se prende cuando ustedes iluminan y este se conecta al negativo. Una vez conectado eso, ustedes lo que van a hacer es que este va a estar conectado a la radio. Por acá llega la información de video. Y este cable de acá, ustedes van a tener el arnés y se conecta al de reversa. Se conecta ahí, al de reversa. O si tuvieran el otro arnés, al back, que va ahí. Y ahí quedaría conectado todo. Gracias.